Hola, soy Carlos Manuel Juárez, soy periodista mexicano y que cubro el tema de la violencia, de derechos humanos y medio ambiente. Carlos, ¿qué estás haciendo durante estos meses en Barcelona? Bueno, estoy en un proceso de acogida temporal, porque bueno, por los temas que he dado cobertura en México, que he investigado, he recibido algunas amenazas, también amenazas que no son focalizadas en el crimen organizado, es decir, he dicho que el crimen organizado no es el único que amenaza y que violenta en México, sino el Estado mexicano, el gobierno mexicano es un agresor y también la clase económica poderosa es la que también agrede, y en este caso, pues por allí han venido las amenazas sobre trajos puntuales que he hecho de periodismo. ¿Nos podrías explicar un poco mejor, profundizar en cuál es la relación entre la industria delictiva, la industria extractiva y el Estado? Bueno, en el caso que yo he reporteado, que es un texto que se llama Defender el Hogar en Tierra Zeta, hablo de un lugar que se llama San Fernando, Tamaulipas. San Fernando es el símbolo de la violencia en México. Allí en agosto de 2010 se descubrieron 72 migrantes que fueron masacrados, fueron masacrados según lo que informó el gobierno, por integrantes de un grupo delictivo llamado Los Zetas, y después en abril de 2011 fueron descubiertas fosas clandestinas, en donde encontraron más de 190 cuerpos, entre migrantes y mexicanos. Esto fue en 2010, pero cabe regresar el tiempo antes, mucho antes, porque en 2001 empezó, en ese mismo territorio, que está, digamos, a tres horas y media de Macal, en Texas, y está pegado al Golfo de México, allí empezó un plan de exploración de hidrocarburos, que dio ya con lugares muy específicos en donde había hidrocarburos. Hasta ahora no se sabe qué hidrocarburos son los que extraen, porque el Pemex, quien entonces en 2001 ejercía, tenía el control de la venta, la extracción y distribución de hidrocarburos, no decía qué exactamente había encontrado allí. En 2001 empiezan a invertir en hacer carreteras, en limpiar terrenos, y después en 2006 Pemex le abre la concesión, entrega una licitación directa, es decir, sin concurso, a la empresa iberoamericana de hidrocarburos, que es filial del grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, quien es quien extrae el hidrocarburos de esta zona de San Fernando. Y bueno, a partir de 2006 trabajó, y lo que muestro en el trabajo, en el reportaje, es cómo la población de San Fernando está en medio de esta industria tan grande como es la industria energética, la industria de hidrocarburos, como es ISA, y por otro lado está la delincuencia, que extorsiona, que mata, que secuestra, y que está también al acecho de la gente en el diario, en el cotidiano, y lo curioso, digamos, es que estas dos industrias, junto con el Estado mexicano, que da soporte a que la industria tenga certeza de trabajo, hay que decir que no se vea entorpecida por ningún ente, ya sea una resistencia o sea la misma delincuencia, ahí está el Estado dando soporte a esto, y cuando digo esto, es también a la delincuencia, porque ha sido público que en el caso de los migrantes que fueron masacrados, que fueron asesinados, participaron elementos de la policía en esta entrega de inmigrantes, y bueno, también por el otro lado, el Estado está ahí procurando que ISA cada vez más saque más hidrocarburos, tenga acceso a otros territorios que ahora no han sido explorados, y bueno, ese es el panorama de esa zona en Tamaulipas. ¿Y cuál es el posicionamiento de las poblaciones locales? ¿Están existiendo resistencias? No hay resistencia, lamentablemente no hay resistencia, porque son poblaciones campesinas, que tienen un desconocimiento de lo que está sucediendo, es decir, ha habido reacciones cuando, en este tiempo de extracción, de 2006 a la fecha, han sucedido varias explosiones, incendios, y es ahí donde la gente se ha organizado, pues para pedir más seguridad de la empresa, para cosas muy puntuales. Iberoamericana Hidrocarburos ha hecho algún plan en conjunto con el municipio, con el ayuntamiento de San Fernando, para otorgar becas a los alumnos, para pavimentar calles, y esa es, digamos, la relación y las exigencias que de pronto hace la población de San Fernando, es decir, oye, no me has pagado la beca de mi hijo, pues ya págame la beca, o no me has pavimentado la carretera, pues pavimentamela, son dádivas, digamos, para el tamaño del negocio, al final de cuentas son dádivas las que está dando la empresa, y creando un clima, digamos, controlando por esos medios, el clima social que puede tener, pues por esta industria extractiva, que sí genera, ha generado, hay ya, pues, hechos, que si bien científicamente no han sido probados, sí son síntomas, es decir, uno de ellos es los sismos, esta zona no era sísmica, y ha empezado a ser sísmica, a raíz de esos trabajos en esa zona con fracking. ¿Hay alguna victoria en la situación en la que estáis en México, en lo que implica la lucha contra el fracking, o no se pueden rescatar, quizás son elementos de victorias? Yo creo que no hay victorias, y es una lucha que apenas empieza, en comparación a otras partes del mundo, recordar que, bueno, la palabra fracking es una palabra que apenas empieza a ingresar en el lenguaje periodístico, inclusive de las organizaciones que estudian los daños ambientales por extensión de hidrocarburos. Es una palabra que se empezaba a hablar, se empezó a hablar con este caso de San Fernando, hay otro punto también muy importante en Veracruz, que lo ha reporteado en la agencia AVC Noticias, una agencia veracruzana de otro lugar, donde también hay una estrategia para hacer fracking, pero es un tema muy, muy empañales, como decimos en México. Y la muestra clara es que cuando, recientemente, el gobierno mexicano anunció la licitación, la primera licitación para extracción de hidrocarburos no convencionales, la protesta que se puso afuera de un grupo, que es el único grupo que digamos articulado en contra del fracking, que es la alianza mexicana contra el fracking, la protesta que fue afuera del edificio donde estaban anunciando la licitación era de cinco personas. Y eso habla de un desconocimiento muy profundo, que es también mi inquietud, cómo explicar a la gente de este método de extracción de hidrocarburos que está prohibido en muchos países y en los que no está prohibido se está comprobando todos los daños ambientales, sociales que hay, sin decir también, también en México no estamos tan, hemos pensado sobre el tema económico, pero el tema ambiental es el que ahora estamos preocupados cómo traducirle a la gente y cómo hacer que se interese por este tema del fracking. Nos has hablado de la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos, que es la que está operando en Tamaulipas. La Iberoamericana de Hidrocarburos es una empresa que es filial de ACS, cuyo presidente y principal accionista es Florentino Pérez. Si tuvieras a Florentino delante, ¿te gustaría darle algún mensaje sobre los impactos sociales, económicos que está generando en esa población? Yo creo que a Florentino y también creo que a los directivos mexicanos de Pemex, a quienes han estado ahí propiciando esa extracción, primero decirles que tengan, que sean conscientes, digamos, de lo que están haciendo. Yo creo que son conscientes que saben que están haciendo. Hace poco veía una entrevista que le hizo el programa de Jordi Évole a Florentino Pérez y él decía que no, que en el palco del Real Madrid no hay negocios y que niega todo lo que hacen. Yo creo que son conscientes de lo que hacen. Me parece, lo que siempre me ha parecido increíble es que ellos, que seguramente tienen hijos, tienen nietos, saben cómo le van a dejar el mundo a sus hijos y sus nietos y a sus bisnietos, ¿no? Y pues que tengan un poco de conciencia por los suyos, porque está claro que por los demás no les interesan, que les interesan los negocios y ya. Entonces, pues, tal vez apelar a los familiares, a sus familiares a que piensen en los suyos y que de ahí hagan una reflexión de lo que están dejando en el mundo, ¿no? Al final de cuentas ellos se van a morir y también la preocupación es que están dejando gente atrás de ellos. Y entonces creo que tal vez hablarle a Florentino o hablarle a los de Pemex tal vez es hablarle a gente que sus oídos ya los tiene cerrados y que tiene una mirada en un lugar y ese lugar está muy lejos de lo que vemos la gente que apostamos por la vida. Pues muchísimas gracias, Carlos, por compartir tu trabajo y la lucha que estás acompañando con las organizaciones locales en tu país. Gracias a ti. ¡Gracias!